... Pero para una mejoría en todo esto que vos venís planteando, ¿no? De un niño, una niña que consume alguna droga, de un niño, una niña que está con hambre, o una mujer, o un hombre. Cada vez acá en Neuquén Capital, yo he visto en la semana muchas mujeres parando un auto a una pareja que va para pedir dinero. Así, digamos. Eso está siendo cada vez más evidente. ¿Qué significa el lavar vidrios en cada esquina de una ciudad tan rica? Y es sobrevivencia. Es sobrevivencia. Y es encontrarte, entiendo, con gente que te levanta el vidrio y con gente que dice, bueno, tengo, mira, 100 pesos, que ahora es casi nada, pero bueno, sí, lava el vidrio. Eso se va ampliando también, digamos, porque es sobrevivencia, porque las personas, digamos, apelan, sea un joven o a hacer malabares o a limpiar vidrios o a ofrecerte algo que le puedas comprar. Claro, sí, sí, sí. Eso se está multiplicando. Acá en la ciudad de Neuquén yo lo noto cada vez más. No solo en el centro, sino en los barrios también. Muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, sí. Y pensar que eso no, levantar el vidrio en esta cuestión, pensar que no afecta a lo social y que se trata de, no tiene nada que ver con vos, o es una lectura, una individualista, y pensar que eso no tiene que ver con vos, es una lectura, a mi modo de ver, errada, ¿no? Porque tiene que ver con vos, tiene que ver con qué se está generando a nivel social, a nivel político. Claro, es como que piensan que si el barco se hunde, yo me salvo igual, a lo sumo llegás a la punta del mástil, digamos. Pero el deterioro se ve, creo, en esos ámbitos casi por goteo, pero hoy es inabarcable, ¿no? Una ciudad que se puede bancar la fiesta, la confluencia, alegre y feliz, digamos, mientras un hospital no tiene... Sí, sí, sí. Sí, ese contrapunto está. O está en una escuela... Algo que se llama desigualdad, digamos, acá en Neuquén Capital es evidente, es evidente. Una mujer con su familia, una empleada del Estado, no recuerdo ahora el nombre que estuvo acá hasta hace unos días, él ya decía, yo tengo un sueldo, pero no puedo alquilar porque no me alcanza, con sus hijos durmiendo acá en una carpa. Si uno recorre Neuquén Capital, te encontrás con estas, digamos, escenas de la vida cotidiana ligadas mucho al deterioro, a la pobreza, a la muerte, digamos. Después hay respuestas solidarias, bueno, hay gente que trabaja en la calle a la noche brindando acá también una comida caliente, una frazada, pero son acciones, pero de fondo no modifican la situación de estas personas. Teniendo en cuenta la guita que hay, o sea, el ingreso que tiene la ciudad, la provincia, podría, no digo que es mágico, pero literalmente podría solucionarse en poco tiempo. Sí, 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 la política habitacional, ¿no?, de, bueno, quiénes acceden a tener una casa, quiénes, ¿no?, en qué condiciones, el monto de los alquileres que hay, todo eso está en cuestión. Bueno, te saco un poco del tema y te meto en algo por ahí como otra de las aristas, no sé si decirle no tan testimoniales, pero por ahí tiene más que ver con una estructura más general, ¿no?, más por arriba, sobrevolándolo el tema. Ahora, ¿a qué atribuís el aumento, o por lo menos la visibilización, no sé si aumento de la ansiedad, estos ataques de ansiedad, esto de no tener también vergüenza de decir, che, empecé terapia, necesito coordinar, es un efecto de lo que fue la pandemia, tiene que ver con los deterioros sociales, es algo que escapa también a lo que fue el periodo 2020, 2021, ¿por qué afecta tanto a los más chicos? Mirá, respecto a la pandemia, cuando se iba desarrollando, que, bueno, estábamos todos con barbijos, todos los de salud trabajamos ahí, digo, y tantos otros, no solamente la gente de salud, pero era una situación totalmente inédita, disruptiva para todo el mundo, o sea, como que nadie, o nosotros por lo menos no la esperábamos, supongo que algún gobernante, algún de la OMS, algo sabían, pero bueno, y si vos escuchabas por ahí a los popes de la salud mental a nivel nacional, decían, bueno, esta situación va a tener repercusión dentro de dos años en la salud mental de la población, porque ahí cada uno apeló a lo que tenía, ¿no? a lo que tenía, tal vez si tenía, vio la cantidad de series durante más horas de su vida o corrió adentro de su caso de si tenía un patio o la utilización de todo lo que es, digamos, celulares y eso, pero produjo impacto, digamos. Entonces, ese encierro que tenía como el objetivo de evitar, bueno, contagios, va produciendo ahora que las guardias de los hospitales estén llenas, de que hay mucha problemática en adolescentes y en niños, las pérdidas que hubo, o sea, murieron personas, o sea, personas que tal vez no te pudiste despedir por todas las condiciones que había, ¿no? No pudiste hacer un duelo ahí, mucha pérdida hubo, ¿no? Y eso, bueno, ahora se está notando, ¿no? Por el otro lado, y no quiero dejar de mencionar, en ese contexto y con barbijos, Salud Pública de Neuquén salió a la calle, o sea, digo, también eso, ¿no? Como ese reaseguro de salud que dijo, no, esto, aún así, aún trabajando y atendiendo todas las situaciones que llegaban a los distintos sectores de salud, nosotros tenemos que salir a pelear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!